Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto reencontrarnos aquí por la pantalla de Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en esta segunda edición de Nexos, en esta primera del año de esta versión 2017, que se junta con pantalla libre y Universidad Informa, para trazar la programación habitual de este canal de la Universidad Pública en la ciudad de Río Cuarto y para toda la región. Y en este primer programa queríamos conocer un poco más en profundidad un programa de la propia Universidad Nacional de Río Cuarto, que se denomina Universidad Barrial y comenzó el año pasado, en 2016, a través de los diferentes programas. Le hemos dado continuidad en la cobertura. Pablo Gareto es su director y está con nosotros. Pablo, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por tener el privilegio de ser el primer invitado del 2017. Bueno, muchas gracias. Pablo, si podemos definir, ¿cómo podemos definir qué es Universidad Barrial? Bueno, la Universidad Barrial es un programa que nace desde la necesidad de los barrios, a través de las diferentes articulaciones de graduados, estudiantes y organizaciones sociales, como una necesidad y una demanda hacia la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y bueno, un programa que articula oficios, oficios culturales, deportes y formación ciudadana. ¿Cómo se empezó a gestar y cuándo nació precisamente? Bueno, nace en abril del año pasado, en unas primeras reuniones con el movimiento estudiantil, el movimiento de graduados y las organizaciones territoriales, con el rector, nos juntamos a programar esta necesidad que habíamos detectado en los barrios. Y bueno, nos sentábamos, armamos el proyecto entre todos y bueno, con la voluntad del rectorado, decidimos llevarlo adelante. Nace también con un proyecto presentado a la Secretaría de Políticas Universitarias, el cual todavía no tuvimos ni un sí ni un no, viene de la gestión anterior, por supuesto, cuando estaba en el gobierno Cristina Fernández de Kirchner y lo presentamos de nuevo, quedó ahí. Y bueno, todavía no hemos tenido respuesta, pero seguimos articulando a ver si a través de la SPU se puede financiar. Al no tener el financiamiento ese, la decisión del rector fue llevarlo adelante con recursos propios y bueno, y con un esfuerzo muy grande de toda la comunidad universitaria y también de la sociedad riocuartense, tanto graduados, docentes idóneos, organizaciones, colegios, vecinales, clubes, hemos articulado un montón de sectores. ¿En qué áreas se divide este programa de Universidad Barreal? Bueno, tenemos la que se lleva, la mayor parte es el área de oficios, después tenemos el área cultural, un área deportiva y un área de formación ciudadana. La parte de taller de oficios, ¿han visto experiencias en otras universidades que también ya venían con un plan similar, unos programas similares a este? Claro. En la primera etapa, antes de inclusive presentar el proyecto, viajamos a Tandil, que Tandil, la Universidad del Centro, tiene este programa ya hace 11 años, se llama igual, es Universidad Barreal y bueno, fuimos con el secretario general, con algunas organizaciones territoriales, graduados y estudiantes, fuimos a conocerlo, bueno, hicimos una recorrida, charlamos con su director, charlamos con el rector también de la universidad, cómo lo llevaron adelante, cómo articularon, cómo consiguieron financiamiento y bueno, nos dio la iniciativa de que acá también lo podíamos llevar adelante, estaban todas las condiciones dadas y bueno, así fue que conocimos ese lugar y después empezamos a recorrer otros lugares ya también como la Escuela de Oficios de Córdoba y después ya armamos una red nacional con todas las universidades que tienen escuelas de oficio o programas similares y bueno, pudimos acordar entre todos y acá en la universidad y bueno, llevarlo adelante que fue una apuesta muy grande. ¿Y cómo surge esta idea de incorporarle a esta Escuela de Oficio también la parte cultural, la parte deportiva y no que quede como talleres de oficio únicamente? Sí, lo pensamos, uno de los lemas de la Universidad Barreal es la comunidad de aprendizaje y a través de la comunidad de aprendizaje nosotros decíamos, bueno, cómo detectamos otros problemas o necesidades en el territorio, que no sea únicamente una cuestión de oficio sino que también poder apuntar a otro tipo de edades, a otro tipo de público. Entonces dijimos, bueno, a través de la formación ciudadana podíamos cruzar a los diferentes talleres de oficio, tanto con el Observatorio de Derechos Humanos como lo vamos a hacer este año, el programa Tenencia Responsable de Mascota en los colegios para apuntar a los niños, digamos, que son los que más absorben y los que más pueden empezar a crear una conciencia de este tipo de cuestiones, con la Defensoría del Pueblo, con la Secretaría de Gobierno Abierto de la Municipalidad, con un programa de facilitador comunitario que es para trabajar en el territorio, bueno, todas esas cosas nos fueron dando indicios de que no solo quedaba en la parte de oficio nada más, sino que podíamos tener otro tipo de estructuras, también trabajar en los niños y adolescentes, toda la etapa deportiva, que también vean que la universidad puede brindar algún tipo de forma recreativa, lúdica, también creando este tipo de valores y que no vean que la universidad es una cuestión súper alejada o que no, que estar en el territorio y también tratar de formar para que esos niños el día de mañana piensen que la universidad los convocó de alguna manera en su lugar, en su territorio, con su idiosincrasia, con docentes que conocen el lugar y bueno, ir apuntando a que el día de mañana puedan llegar a la universidad. Y esto surge a través de una encuesta que nosotros hicimos un relevamiento antes de largar los programas, ¿no? Que evidenciaban las necesidades. Exacto, entonces evidenciaban esas cosas y hicimos una pregunta, me acuerdo, al final de la encuesta de tipo cualitativa, que era si pensaban las familias que sus hijos iban a llegar a la universidad y si conocían la universidad. Y ahí nos llevamos muchísimas respuestas que había mucha gente de los barrios que no conocían el edificio, digamos, sí sabían que existe la universidad, pero nunca pisaron la universidad y a veces nos decían, bueno, si los chicos quieren, capaz que llegan, digamos, pero también detectábamos con otras preguntas de que la mayoría dejaba el secundario y necesitaba esta cuestión de alguna salida laboral o de algún oficio y que querían aprender, digamos. Lo que pasa es que por ahí, bueno, no tenían las oportunidades. Claro. Pablo, te invitamos a hacer la primera pausa y ya seguimos dialogando acerca de este programa. Hacemos la primera pausa de este primer nexo del 2017 en diálogo con Pablo Gareto, director del programa Universidad Barrial, y ya volvemos. Segundo bloque de este nexo es en diálogo con Pablo Gareto, director del programa Universidad Barrial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Pablo, bueno, el 2016 nos han terminado en esta primera experiencia de los diferentes talleres, de las diferentes áreas que nos comentabas, con más de 400 participantes. Comentanos un poco cuál ha sido el balance de estos primeros meses. Bueno, el balance muy positivo. Hemos tenido datos de los mismos docentes que hoy con la tecnología pueden tener contacto todo el tiempo a través de las redes sociales. Y bueno, hemos tenido el balance sobre todo en la cuestión de oficios, de gente que ha conseguido trabajo, como ser instalación de aire acondicionado. Trabajaron muchos casi todo el verano haciendo instalaciones. Y después la parte eléctrica sobre todo, también tenemos demanda de que se quieren matricular. Algunos, entonces ya hicieron una primera etapa y ahora tenemos el curso para matrícula, que lo vamos a hacer este año. Después a través de los programas de formación ciudadana, también muy positivo, porque hemos articulado con muchísimas organizaciones. También a través del Consejo Social, que se ha podido detectar necesidades de las organizaciones y que se pueden abordar desde un diagnóstico del Consejo Social y después, desde la Universidad Barreal, ejecutar algún tipo de programa, taller, lo que se necesite. Y bueno, nos ha dado una cuestión que no es ni siquiera personal. Tiene que tomarlo la universidad esto como una cuestión muy positiva, porque hemos logrado articular institucionalmente el territorio directamente con el barrio. Y lo que nos llega a nosotros son todas señales de agradecimiento, inclusive la demanda ahora, a través de las redes sociales, que nos preguntan, che, ¿cuándo son las inscripciones? ¿A qué hora? ¿Dónde se hacen? ¿Cuáles son los cursos? Bueno, que estamos tratando de que se quede la gente un poco más tranquila. Claro. Estamos organizando todo, tratar de armar muchas comisiones para no dejar nadie afuera, porque el año pasado no pusimos cupos, por ejemplo. Entonces tratamos de ir armando muchas comisiones en los talleres que más demandaban. Después tenemos el de diseño de indumentaria, por ejemplo, que fueron casi 60 personas que lo cursaron. Hoy ya tenemos 8 personas que están trabajando, otros 8 que quieren armar una cooperativa, digamos que eso también lo vamos a incorporar este año en Formación Ciudadana, de dar un taller que cruce a todos los oficios para darle gestión asociativa y cooperativismo, para que ellos puedan, no solo desde el valor individual, sino darle una cuestión más asociativa, que puedan entender a lo mejor cuestiones de que si se juntan pueden presentar proyectos en diferentes lugares, que pueden acceder a financiamiento. Estamos coordinando con el Centro de Cultura Emprendedora también de la universidad para que puedan acceder a esos talleres. Así que realmente es positivo y como que no hay un techo. Entonces uno por ahí se pone objetivos que son muy grandes, entonces tratamos de bajar un poco, ir despacito, sosteniendo los talleres que hicimos el año pasado, no incorporar nada nuevo, uno o dos nuevos vamos a incorporar, pero tratar de darle una recalificación a los talleres que ya hicimos para ir aumentando los niveles de quienes ya lo hicieron y que se incorpore gente nueva a los que son básicos para aprendiz. Así que el balance es totalmente positivo. En el primer bloque ya nombrabas alguna de las instituciones y organizaciones, pero ¿cuáles son a nivel general estas organizaciones con las que se articula? Para llevar a cabo los diferentes talleres, pero también los lugares físicos en los cuales se dictan. Sí, Defensoría del Pueblo, Secretaría de Gobierno Abierto de la Municipalidad, este año vamos a incorporar a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, Centro Cultural Alverdi, Juan Bautista Alverdi, Pet26, El Cada, Vecinal Agustina. Bueno, no tengo ahora todos, pero son muchísimas sedes que tenemos, inclusive ahora vamos a incorporar de lleno a la sede de la Casa Cura Brochero, que el otro día nos hicieron una nota que estamos interviniendo al lugar para arreglarlo y ponerlo en condiciones para poder hacer la mayoría de los talleres en ese lugar y empezar a darle una identidad como lo tiene, por ejemplo, la Casa Péam, empezar a darle una identidad sin dejar de articular con las demás organizaciones, haciendo los lugares de deporte en el Centro Cultural Alverdi, los de música en tal lugar, pero tratar de darle esa identidad para que la gente referencie ese lugar para el tema de las inscripciones, consultas, etcétera. ¿Tiene algún sentido especial la ubicación de la Casa Cura Brochera allí en el barrio Alverdi? Sí, sí, tiene siempre, es un lugar que está casi en el medio del Alverdi, entonces llegan de todos los lugares, cuando vos los ponés en el mapa, casi todo está cerca. Claro. Entonces está muy buena la ubicación, era un centro de capacitación, la Casa Cura Brochero de la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, que también obviamente tenemos un fuerte vínculo y una articulación muy grande con el padre Jorge Felicia, que bueno, que nos cedieron eso en comodato, hicimos un convenio y bueno, creemos que ese lugar es el que nos va a dar un sentido de pertenencia en ese lugar, pero sin dejar de articular obviamente con diferentes barrios de la ciudad, la idea es apostar y profundizar en casi todos los barrios de Río Cuarto, Alver y Las Higueras. Y estas organizaciones, ¿qué evaluación hacen del programa Universidad Barrial? Y en definitiva también, ¿qué le demandan? ¿Qué más le demandan? Claro, bueno, las demandas están siendo procesadas, digamos, nos demandan un montón de actividades, pero bueno, tratamos de acotarnos a la necesidad, digamos, la que más se necesite, digamos, para no irnos, viste, por las ramas, tratamos de los pocos recursos que tenemos, ubicarlo en la necesidad mayor. Pero bueno, tenemos un montón, un montón de demandas que tratamos de articularlas también con otros lugares, con la provincia, con el municipio, para ver si podemos entre todos solucionar una necesidad, digamos, básicamente, esto no es una cuestión de que lo hice yo, lo hice el otro, sino que agarrar y decir, bueno, vamos todos juntos, hagamos y solucionemos el problema que detectamos, digamos. Entonces, a partir de eso, estamos dispuestos a trabajar con quien tenga ganas realmente de solucionar el problema a la gente del barrio. Pablo, te invitamos a hacer la última pausa de este programa y ya dialogamos más sobre lo que es este programa Universidad Barrial. Hacemos la segunda y última tanda de este nexos, ya volvemos con más diálogo con Pablo Gareto, director del programa Universidad Barrial. Tercer bloque de este nexos, el primero del año 2017, en diálogo con Pablo Gareto, director del programa Universidad Barrial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Pablo, bueno, al inicio del programa nos decía acerca del esfuerzo que implicó para la comunidad universitaria poder desarrollar, poner en marcha este programa de Universidad Barrial. ¿Esfuerzo en qué sentido, en lo logístico, en qué apuesta, digamos, la universidad al desarrollar este programa? Sí, el esfuerzo fue en casi todo, ¿no? O sea, desde hacer los convenios hasta tener que ir a comprar el dulce de leche para el taller de panadería, digamos, ¿no? O sea, hacíamos de todo, digamos, a veces te tenías que poner, viste, como el traje del director, que venía el director, y después estabas llevando en el auto la harina y todo para el taller de panadería, o ir a comprar las cosas, digo, con Martín y Cotti, que son los vice-directores del programa, bueno, evaluando todas esas cuestiones, el tema de los convenios, las facturas, todas esas cosas que para nosotros eran todas nuevas, empezar a adaptarnos al sistema de la universidad, de esa lógica, digamos, resultó en los esfuerzos de nosotros. Y después la universidad, el gran esfuerzo de incorporar docentes, muchos docentes de la universidad participaron de la Universidad Barrial sin ningún tipo de compromiso ni de ningún pago extra, simplemente por una cuestión de decir a nosotros nos interesa el programa, se acercaron, inclusive muchos ni nosotros los fuimos a buscar, se acercaron, digo, bueno, eso también demuestra un gran esfuerzo de los docentes de nuestra universidad, los no docentes también, digo, en todo estuvieron de llevar una mesa a algún lugar o también de participar en algunos talleres, como lo van a hacer también ahora en este año que después te voy a contar, y bueno, después el esfuerzo de la decisión política de la conducción, digamos, decir, bueno, vamos a utilizar recursos propios y vamos a darle para adelante a la Universidad Barrial, que se, digo, en el acto de fin de año, cuando había gente acá que no conocía la universidad, digo, era totalmente emocionante, digamos, decir, tener 50 años y venir por primera vez a la universidad y que te lo digan, digamos, o que se lo digan al rector, digo, es muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso creo que tendremos que redoblar o triplicar los esfuerzos este año para que podamos llevar adelante el programa. Decías al comienzo el tema de los convenios, por ejemplo, como un esfuerzo, y no aclaramos en el bloque anterior que toda institución con la que ustedes trabajan, con la que el programa y la universidad trabajan, la vinculación es formal con un convenio, inicia así. Sí o sí hay que firmar un convenio porque tenemos que asegurar a todos los estudiantes de la Universidad Barrial, a los docentes, y también un seguro de responsabilidad civil comprensiva de cada uno de los lugares en donde actuamos, sí, todo por vía, más allá de que sea una educación no formal la que estamos iniciando, la formalidad de las cuestiones de la universidad, tanto como el PEAM o como cualquier programa que esté afuera, son las vías institucionales. ¿Nos cuesta como comunidad universitaria salir y apoyar este tipo de programas que son puertas afuera, que son frontera afuera de la propia universidad? No, yo creo que no. Cuando se entiende la lógica, yo creo que no. O sea, hemos recibido el apoyo de la sociedad y de mucha parte de la universidad, otros a lo mejor no lo conocen. Invitamos a toda la comunidad universitaria, a la Secretaría de Planeamiento, que nos visiten, que traigan propuestas. Este programa nace al revés. No es que la universidad sale a llevar cosas, sino que de las cuestiones que nosotros detectamos en el barrio, las organizaciones que se acercan, las vecinales, los clubes, nos traen y decimos cómo solucionamos este problema entre todos, articulando sectores, actores y la comunidad universitaria para salir de esta cuestión de que somos dos cosas diferentes. Porque en la teoría podemos decir, no, todos somos la sociedad, sí. Pero en la realidad y en la práctica a veces como que nosotros mismos decimos es para acercar la universidad a la sociedad cuando somos parte de lo mismo. Entonces, tenemos ciertas contradicciones, sí. El apoyo de la comunidad universitaria fue grande, muchos se acercaron. Invitamos a los que no se acercaron todavía, porque a nosotros nos resulta muy difícil también salir a todos los lugares. Pero entendiendo desde que nosotros articulamos con organizaciones territoriales, ellos nos presentan la demanda, hasta algunos nos presentan los docentes, porque dicen, no, este es el profe del barrio, nos conoce a todos. Entonces, digo, mantener esa cuestión del lugar, digamos, porque no es fácil tampoco, ¿no? Llegar a un lugar y decir, nosotros venimos a traer el conocimiento, ¿no? Claro. El conocimiento se construye entre todos y los docentes que participaron a veces aprenden mucho más que por ahí el estudiante. Entonces, digo, esas cuestiones están muy buenas y hemos recibido un buen apoyo. Pablo, brevemente te consultamos, ¿cuáles son las novedades para Universidad Barrial 2017? Bueno, las novedades son que vamos a tratar de subir los niveles en lo que es diseño de indumentaria, vamos a hacer un nivel avanzado para aquellas que ya están trabajando en este sistema. El de electricidad domiciliaria, que era un básico aprendiz, todos aquellos que hicieron el nivel 1 van a poder pasar al nivel 2 para poder obtener la matrícula en un convenio que firmamos con el Ente Regulador de Servicios Públicos para la Ley de Seguridad Eléctrica. Y bueno, después los mismos talleres que hicimos el año pasado y también esto que te comentaba, que es una novedad, digamos, de él articular con el Consejo Social que ellos tienen el diagnóstico de las organizaciones territoriales que se acercaron para ver cómo a través de nuestro programa podemos ejecutar directamente la acción en el territorio. ¿Cuándo inició las inscripciones? Las inscripciones, después del 15 de abril, creo que el 15 de abril no se viene. En abril vamos a estar atentos. A mediados de abril, que estén atentos, que alargamos las inscripciones y en mayo iniciamos ya los talleres. Los talleres. Pablo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted, un placer y a disposición como siempre. Gracias. Pablo Gareto, director del programa Universidad Barrial, en esta primera edición del año 2017 de Nexos. Nos encontramos mañana a 18 horas, la repetición de este programa a las 23 por Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video!